Buenos días. Bienvenidos al VI Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Tercero en Metodología de la Investigación Jurídica del UNAM. A continuación, tendremos unas palabras de bienvenida por parte del doctor Enrique Cáceres Nieto, coordinador del evento. Muy buenos días. Buenos días a todos, queridos amigos. Doctor Pedro Salazar, director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, representado por la doctora Isaluna, nuestra secretaria académica. Doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, coordinador de nuestro programa de posgrado de Derecho de la UNAM. Maestra doctora María del Socorro Marquina Sánchez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Doctora María Teresa Herrera Cano, responsable del posgrado en Derecho de la FES Aragón. Doctora Erika Judith Arias Guzmán, jefa de la División de Estudios de Postgrado de Acatlán. Muy bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, académicos, estudiantes, bienvenidos a este evento que ya por sexto año nos convoca. Ya es un lustro más de estar trabajando y como en los anteriores, debo agradecer especialmente por su apoyo logístico y financiero, tanto a nuestro instituto, originalmente con el doctor Héctor Fix Fierro, su director, y gracias también a nuestro actual director, doctor Pedro Salazar, por su apoyo y desde luego también al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, que ha estado acompañándonos también desde el inicio de nuestros eventos. Da mucho gusto ver una vez más rostros conocidos y la presencia de amigos de distintas partes del mundo, especialmente de América Latina, algunos datos interesantes. En este evento contamos con 94 ponentes, 77 ponencias, hay algunas ponencias que tienen más de un autor. Tenemos países hermanos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, México, algunos colegas colombianos no pudieron venir, porque como ustedes saben están pasando por un paro nacional. Algunos otros datos interesantes, dejen comentarles que en nuestro blog de hace tres meses tenemos 4.222 visitas y como dato curioso, tenemos pocas pero consultas de Hong Kong, de Corea del Sur, de Singapur, Azerbaiyán, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Austria y Alemania. Todo esto es importante porque nos da una idea del potencial que tiene el trabajo que hemos estado realizando constantemente a lo largo de todo este tiempo. Para esta edición tenemos algunas novedades. Lo primero es que como seguramente varios de ustedes ya constataron, enviamos una invitación en Google Forms en estos días, para invitarlos a la constitución de una red internacional de metodología de la investigación jurídica y enseñanza del derecho. Da mucho gusto ver que no únicamente tenemos trabajo académico, sino que ya es una comunidad, es una comunidad académica que nos hemos reunido consistentemente. Ya sabemos que algunos de ustedes están interactuando desde sus respectivos países y para facilitar y hacer viable la sinergia que permite esta red. La segunda innovación es que tendremos ya una plataforma, una plataforma Edmodo que hemos desarrollado también, donde encontrarán rubros correspondientes a las distintas mesas de trabajo que hemos tenido, de tal suerte que quienes estén interesados podrán incorporarse a los grupos de trabajo temáticos que les interesen. Es muy fructífero verlos aquí, pero estoy seguro que será más reunirnos para conversar personalmente el resultado del trabajo realizado a lo largo de todo el año. Una última novedad es que, además de nuestra plataforma para la evaluación de la calidad de la investigación jurídica, que desde luego está a disposición de todos ustedes, dentro de poco tendremos otra plataforma que trata de suplir una de las deficiencias que tenemos en nuestra tradición romano-germánica y será una plataforma para poder subir casos y ayudar a la enseñanza del derecho basado en casos y orientado a problemas. De esta manera, les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de distintos países de América Latina, fundamentalmente, que nos han estado acompañando sistemáticamente. Y con esto no me queda más que decirles que, desde este instituto, honramos el sello de nuestra Universidad Nacional, el escudo de nuestra Universidad Nacional que tiene América Latina y desde luego la hermosa frase, por mi raza, permítanme modificarla, nuestra raza, hablar el espíritu. Muchas gracias. A continuación, tendremos unas palabras de bienvenida por parte del… perdón, respetuosamente solicitamos al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado en Derecho del UNAM, que nos dirija unas palabras. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle, como lo hago cada año a querido Enrique Cáceres, por la convocatoria, por la organización de este evento, un evento que nos ayuda a nutrir los estudios de posgrado de la UNAM. Este evento se ha convertido ya en una tradición, en una magnífica tradición de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas y me halaga ser parte cada año de esta organización y en algunas ocasiones hasta participación activa en estos foros. Saludo con mucho gusto a la doctora Isaluna Playa, secretaria académica de aquí en nuestro instituto. Saludo también con mucho afecto a la doctora Socorro Marquina, secretaria académica de la Facultad de Derecho, querida Socorro. Igualmente a la doctora Erika Judith Arias, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos incluso, la maestra María Teresa Herrera Cano, las cuatro entidades que forman parte del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Estamos reunidos aquí, haciendo pues frente común para un asunto que nos interesa a todas las entidades, a la enseñanza y a la investigación jurídica. Es primordial participar en estos foros cada año, ojalá fueran con más frecuencia, pero Enrique ya no tiene más agenda disponible. Pero bueno, este es el VI Congreso Internacional sobre enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica. Y sinceramente le doy también, como ya lo dijo Enrique, la bienvenida a todos los invitados que vienen de otros países y a todas las participantes que van a estar en este foro, que seguramente va, como cada año, a presentar resultados muy concretos, muy palpables, que van a servir como verdaderos insumos para el fortalecimiento de nuestro posgrado en Derecho. Así espero y deseo muchos, muchos años más de éxito, Enrique. Muchas gracias nuevamente por la invitación y con ello simplemente termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchemos a continuación la intervención de la doctora María del Socorro Marquina Sánchez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de nuestra querida universidad. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, un saludo, transmito un saludo del señor director, del doctor Raúl Contreras Bustamante. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este Congreso, Sexto Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Derecho y tercero de Metodología de la Investigación Jurídica. Saludo con mucho gusto la participación que nos hace el doctor Enrique Cázares Nieto para estar en este Congreso y también por la organización que hace del mismo. Muchas gracias doctor y por supuesto al doctor Carlos Reyes, coordinador del posgrado de Derecho de esta nuestra máxima casa de estudio. En colaboración, por supuesto, a nuestras colegas de Aragón, de Acatlán, bienvenidas y por supuesto que nos va a enriquecer mucho. Y a la doctora Isa Luna, de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este encuentro que ya tiene seis años en la enseñanza del derecho y tercero en investigación jurídica, va a enriquecer, por supuesto, todo lo que es la pedagogía en el área del derecho. Hago votos porque este encuentro académico sea benéfico para todas nuestras instituciones educativas y para el crecimiento y el desarrollo en pro de la docencia y de la academia del derecho, que sea para beneficio de todos nosotros y de nuestra academia. Muchas gracias y muchas gracias doctor por organizar estos actos académicos. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Ahora solicitamos a la doctora Isa Luna Plá, secretaria académica de este instituto, nos honre con la inauguración del Congreso. Gracias. Una disculpa. Solicitamos a la doctora María Teresa Herrera Cano, responsable del posgrado en derecho de la FES Aragón, nos honre con sus palabras. Adelante. Buenos días. Doctor Enrique Cáceres, a nombre del maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de la doctora María Elena Jiménez Aldíbar, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, agradecemos el que nos haga partícipe de tan importante evento en donde se busca fortalecer e incentivar la investigación. Muchísimas gracias, doctor, por hacernos partícipes. Igualmente, solicitamos a la doctora Erika Yudita Arias Guzmán, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la FES Acatlán. Gracias. Pues doctor Cáceres, no quisiera ser reiterativa, pero sí, sí agradecemos muchísimo su invitación, sobre todo por, de parte de las cuatro entidades participantes en el posgrado en derecho, a nombre del doctor Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán. Y bueno, también a nombre de todos los alumnos y de los profesores que están realmente interesados en este evento, que usted tenga el tiempo para organizarlo año con año. Como decía el doctor Carlos Reyes, pues ojalá fuera más seguido, pero creo que es toda una logística y todo un trabajo que hay detrás. Y bueno, pues no me queda más que desearles mucha suerte y que sea de lo más provechoso este evento para todos. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, solicitamos a la doctora Isa Luna Plá, secretaria académica de este instituto, nos honre con la inauguración del Congreso, en representación del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenos días, muy bienvenidas sean todas, todos ustedes. Bienvenidas, colegas de la FES, bienvenida maestra, doctora, secretaria académica de la Facultad de Derecho. En este Instituto de Investigaciones Jurídicas se honra de verdad de juntar a toda esta comunidad UNAM de la enseñanza del derecho, el doctor Carlos Reyes en el posgrado, para poder discutir cuáles son los grandes desafíos que tenemos frente a la enseñanza y a la investigación del derecho. Enhorabuena al doctor Cáceres por esta organización. En realidad, él no tiene solo seis años organizando este congreso, pero tiene más de diez años investigando sobre las metodologías del derecho y con un interés muy fijo en la agenda, que es cómo se debe de innovar, cómo el derecho debe de incorporar la realidad, el empirismo dentro del estudio. Y eso, para la época en la que el doctor Cáceres lo empezó a hacer, pues era bastante crítico. Ahora, con estos eventos, con estos congresos, pues ya nos empezamos a acostumbrar más a autoevaluar la enseñanza, a autoevaluar el derecho. Y cada vez más hay estudios que nos ayudan a entender si las tesis de nuestros estudiantes y si nuestras producciones académicas son efectivamente producciones científicas que están a la vanguardia y que están utilizando métodos más científicos de la investigación. Este es un evento en el que, francamente, pues hay que ponerle de verdad mucho énfasis. Tienen ustedes trece mesas en las que van a estar trabajando. Es un evento amplísimo en el que se discutirá de todos estos temas. Y la agenda de la innovación, pues tiene que estar, de la innovación científica, tiene que estar en la mesa para que, no solamente desde la investigación en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, sino también desde la docencia, en las facultades en donde se enseña cotidianamente y se prepara a los profesionales del derecho, estemos actualizados, estemos en la misma sintonía de hacia dónde tiene que ir el derecho para poder solucionar de mejor manera los problemas que se enfrentan en la actualidad, que son, como lo ha dicho el doctor Cáceres, son problemas complejos que requieren de un pensamiento interdisciplinario y requieren de un pensamiento múltiple con diferentes metodologías para poderse resolver. Así que, enhorabuena por venir a este Congreso. Enhorabuena al doctor Cáceres por su organización. Y, francamente, es un honor estar reunida aquí con los principales actores que generan los programas de estudio, como se está haciendo ahora en la Facultad de Derecho, como generan las técnicas de enseñanza, como se está haciendo en nuestras facultades, y que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues el centro donde esto se va a discutir y donde vamos a aprovechar sus pensamientos, sus ideas y sus experiencias. Así que, pues sin más, siendo las 9.31 de la mañana, declaro inaugurado las actividades del VI Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Derecho y el tercero de Metodología de la Investigación Jurídica en esta aula, Héctor Fixamudio, esperando que los trabajos que ustedes vayan a desarrollar sean del mayor provecho para ustedes y para la ciencia del derecho. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, aprovechen mucho este evento. Agradecemos muchísimo que nos dé algunas palabras a nuestros queridos compañeros participantes y ponentes. Pedro, muchísimas gracias por haber espacio en tu agenda. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Una disculpa a todas y a todos por este desfase de tiempos. Lo que sucede es que aquí en el Instituto tenemos actividades de manera permanente en los distintos espacios, y ahora mismo teníamos otra actividad, en la cual debo decir que también tenía que estar el doctor, y estuvo el doctor Carlos Reyes, a quien allá también le reclamaron el que no estuviera todo el tiempo del otro lado. Pero en fin, así es esto. Pero bueno, yo nada más unas palabras muy breves para, en primer lugar, felicitar y agradecer al doctor Enrique Cáceres por la organización de este VI Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho, y tercero, además hay que decirlo, de Metodología de la Investigación Jurídica. Gracias, por supuesto, también a Carlos Reyes por ser copatrocinador y coorganizador de esta actividad académica, que para nosotros es fundamental la alianza con la coordinación del posgrado de nuestra universidad, que nos permite además, a través de la misma, reforzar nuestra vinculación con la propia Facultad de Derecho de la Universidad. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a las y a los invitados que vienen de fuera, y gracias, por supuesto, también a los colegas que nos acompañan de aquí, de México, y de la ciudad también de México. A ver, la transformación, ustedes lo saben muy bien, la transformación no solamente de los ordenamientos jurídicos, no solamente de las normas jurídicas en todo el mundo, ha sido sumamente importante y sumamente acelerada en los últimos años, porque las transformaciones mundiales y nacionales exigen una adecuación de los marcos normativos a las realidades cambiantes como lo son todas. Pero ese cambio a las normas jurídicas, también desde mi perspectiva, ha implicado un cambio en la conceptualización de los fenómenos jurídicos y en la manera de pensar al derecho. Y en ese sentido, el enorme desafío que supone hoy investigar los fenómenos jurídicos, que entre otras cosas nos demanda visiones necesariamente interdisciplinarias, al derecho no lo podemos pensar ya únicamente desde el derecho, lo tenemos que pensar desde otras miradas, sin olvidarnos de qué es y de cómo funciona y para qué opera el instrumental jurídico, pero mirándolo en toda su complejidad. Y enseñarlo es un desafío mayúsculo. Enrique Cáceres lleva tiempo advirtiendo la necesidad de repensar la manera en la que transmitimos el conocimiento jurídico y de repensar la manera en la que vamos perfilando la formación jurídica para los futuros operadores y operadoras del derecho. Y creo que ahí está la principal virtud de este encuentro, que es un encuentro que mira, si me lo permites decir así, desde fuera de la caja. Es decir, que nos invita a no quedarnos mirando las, digamos, prácticas y dinámicas tradicionales que además nos dan un cierto confort y una cierta seguridad porque no nos obligan a desafiar nuestros propios conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, sino que nos invita a salirnos y mirar desde fuera nuestros propios paradigmas de pensamiento. Y en ese sentido, estos eventos, estos seminarios, estas convocatorias, tienen una riqueza enorme para la investigación y para la enseñanza jurídica de esta generación y las generaciones venideras. Así que a mí me enorgullece porque además nuestro instituto siempre ha buscado estar en la vanguardia del pensamiento jurídico. Les contaba y con esto concluyo en el evento anterior, cómo nace y cuál es la perspectiva con la que nace el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este instituto nace como Instituto de Derecho Comparado, en un momento en el cual el pensamiento jurídico, por muy buenas razones, y por una tradición jurídica muy sólida y muy consolidada, sobre todo desde el siglo XIX, era un pensamiento muy orientado hacia el interior, muy, digamos, muy hacia nuestra dogmática y hacia nuestra doctrina jurídica. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en ese entonces inexistente, digamos, en la universidad, algunos profesores que provenían del exilio español, nos vienen a proponer la creación en la universidad de un instituto de derecho comparado. Tanto Niceto Alcalá como Sánchez Román eran dos personajes que, uno de ellos, el segundo, había dirigido un instituto de derecho comparado privado en España antes de la guerra civil y cuando llega a México, dice aquí, nos está haciendo falta mirar al mundo. Y esa propuesta es, digamos, el primer paso para la creación de este instituto, que en ese momento es totalmente desafiante y es totalmente revolucionara para el pensamiento jurídico. De hecho, les comentaba en el otro espacio que hay grandes debates entre grandes maestros, como el maestro Burgoa, desde la Facultad de Derecho, y el maestro Fix Amudio, desde este instituto, discutiendo precisamente si tenía sentido o no lo que Jurídicas estaba proponiendo, que para muchos parecía algo absolutamente innecesario. Y, sin embargo, es lo que nos da una identidad desde nuestro origen, precisamente desafiar lo convencional, mirar donde los otros no están mirando. Y, en ese sentido, estas actividades que nos invitan a pensar de otra manera cómo estudiamos y cómo enseñamos al derecho, forman parte de la identidad, del núcleo central de lo que se hace en este instituto de investigaciones. Así que, gracias Enrique, felicidades. Gracias Carlos, de nueva cuenta, que además nos hará, creo, el honor de dar una conferencia magistral a partir de los próximos minutos. Y gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Con permiso. Aplausos 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 Aplausos